¿Cómo están familia? Bienvenidos a una edición, a tu canal La Nueva Revolución de El Salvador. Hay unas cosas que me llaman mucho la atención, sobre todo el actuar de Mario Ponce. En este video que ustedes van a ver, hace una mezcolanza, en vez de decir nosotros, nosotros somos los responsables porque levantamos las medidas del presidente Nayib y bueno, valimos madre y tenemos contagiados acá. A veces, es lo que yo critico mucho, la hipocresía política y la hipocresía social. ¿Qué les cuesta tanto decir, es culpa de nosotros todos los contagios? El presidente lo tenía muy bien, entre 20 y 15 andaban los contagios. Cuando el manejo pasa a manos de la asamblea, tenemos 300 contagios. Así son las cosas en nuestro país. Pero usted va a ver que empiezan a preguntar a los periodistas y luego culpa a los periodistas que ellos tienen la culpa de haberlos contagiado a ellos y posteriormente le preguntan por Gallegos y él dice que es irresponsable Guillermo Gallegos por brindar información. Yo no entiendo qué clase de psicópata de Guantánamo está asesorando a Mario Ponce, a ARENA y al FMLN, porque creer que aumentando los contagios y quitándole los poderes a Nayib, de esa forma ellos van a ganar votos. Hay que estar bien puto enfermo de la cabeza para pensar en votos por muertes. Pero bueno, ya sabemos la clase de enfermos que están ahí en la asamblea legislativa. Ahí tienen el caso de Norma, sangre por votos. Así es la filosofía de ellos para ganar las elecciones. Veamos las palabras de esta eminencia que está acá. Mario Ponce, lo vamos a escuchar por completo. La pregunta que le hacen, porque como dice Burgos, no entiendo la lógica, aquí lo puede ver, aquí dice Manuel Burgos, no entiendo la lógica de este comentario y la relación de los contagios a la asamblea con la de los periodistas. Bueno, escuchen lo siguiente. 3, 2, 1, fímonos. La asamblea legislativa tiene una plantilla de casi 2.300 empleados. Y eso es relativo, igual que su medio de comunicación. En su medio hay gente contagiada. Y si por 2, 4, 6, relativamente, pueden ser un 10% del personal, van a cerrar el medio. No. El medio va a seguir funcionando. Todos ustedes están contagiados sus medios de comunicación. Y lo saben. Por lo tanto, es uno de hacer noticias. Yo creo que traer este tema y hacerlo noticias es meterle más terror a la gente. Tenemos que manejar este tema con mucho cuidado, con mucha cautela. Porque esto genera estigma. Si allá en su colonia le dicen que usted está contagiada, no la dejan entrar a su colonia. Entonces, piensen en eso, en el estigma. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos y manejar este tema. Este tema no debe ser cuestión de debate, ni de discusiones. No es esa noticia. Porque públicamente, lo han dicho medios, que no voy a decir los medios, sí, hay un buen número de periodistas que están contagiados. ¿A dónde se contagiaron? En la calle. Periodistas andan buscando la noticia. Entonces, ¿quiénes contagiaron a la asamblea? Habría que ver. Hay irresponsabilidades de irresponsabilidad cometidas. ¿Tiene el dato de cuántos empleados, presidente? Ahorita, todavía no nos han dado el número de los que salieron positivos el día, el día, quiero ver, el día jueves. Porque se hizo el examen. Los que salieron miércoles, los dieron viernes. Y los que salieron jueves, yo tengo que de alguna manera tener el informe de eso. Pero, de hecho, tampoco es un número que obviamente yo se lo puedo dar a usted ni a nadie. Porque no puedo divulgar información, personalizada de la gente. Yo tengo que cuidar la institución y tengo que cuidar también a los empleados. Presidente, el diputado Gallego decía que usted no toma la decisión porque... Yo no voy a contestarle a ese señor. Perdoname, Angelito, voy a hacer una pregunta que no te voy a contestar. Ese señor, para mí, no voy a dar una respuesta porque no le voy a contestar a ese señor. Es muy irresponsable. Ahora, ¿está planteando que se declare una cualitena de 15 días total? Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, ahí usted lo ha escuchado. Dice que Gallego es un vil irresponsable, pero realmente me parece más irresponsable el hecho de quitar todo el poder que tenía el presidente sobre esta emergencia. Antes de una pandemia, cuando los diputados y Marvin Simán se meten ahí, deja de ser una pandemia y se vuelve una plandemia. Así las cosas en nuestro país. Familia, muchísimas gracias por todo. Ustedes y yo somos la nueva revolución de El Salvador. Hasta pronto.